Estamos en Meta Charla aquí con la chef Lucía Soria, que aparte, bueno, de la casa, por supuesto, jurado de Fuego Sagrado. Luchi, se viene una nueva edición Ciudad Vieja Cocina, pero edición Patrimonio. Contame un poco de qué se trata. Bueno, Ciudad Vieja Cocina es una feria que se hizo durante varios años en Ciudad Vieja, ya ahora hace dos años que no se hace por el tema de la pandemia. Y en esta edición de Patrimonio, lo que se decidió es hacer un circuito gastronómico para que los que ya conocen y los que no conocen la Ciudad Vieja y todas las propuestas que hay puedan conocerla un poco más. Entonces, la idea es hacer un recorrido desde Sarandía al Saibar, que estamos nosotros, Jacinto, está Rosa, está Gaps, va a estar también el café, la cafetería acá enfrente, y después seguir hacia toda la parte de Pérez Castellano. La idea es que cada uno de los restaurantes tenga su propuesta de siempre, y además si quieren sumar alguna cosita en la calle, más como para comer al paso, también va a haber varias propuestas así. Eso te quería preguntar, ¿no se modifica la propuesta gastronómica? En algunos lugares sí y en otros no. En nuestro caso, por ejemplo, nosotros vamos a tener en Jacinto nuestro menú de siempre, y además vamos a tener muchas cositas para llevar, dulces y saladas. En Rosa también vamos a ampliar un poco la zona para que la gente tenga más lugar para sentarse, y por ejemplo, en Álvarez, que es un restaurante muy lindo que hay sobre Pérez Castellano, van a tener su carta de siempre, y además van a tener una propuesta de empanadas fritas afuera en la calle. Esto identifica mucho a nuestro país, ¿vos creés que la gastronomía que se va a presentar en este circuito es propia de Uruguay? Sí, yo creo que sí. Y también valorizar todo el circuito que hay en Ciudad Vieja de Restaurants, que la verdad que también en este último tiempo de pandemia hemos sido como bastante golpeados, porque es un punto turístico esencial, y con la falta de turistas, nada, estamos tratando de traer a los montevideanos y a todos los que quieran de Uruguay a que conozcan más las propuestas que hay acá, y que puedan ver que hay un montón de cosas súper ricas. Estaría buenísimo que si este fin de semana funciona, que yo creo que sí, porque aparte con el clima que va a ser, cómo van a estar los días, es como que explota la primavera este fin de semana, ¿se podría prestar a que se vuelva a hacer en otra oportunidad en el año, no? Seguro, seguro. Y también esto, ¿no? Dar la posibilidad a la gente a que entienda que Ciudad Vieja por sí es un destino gastronómico súper interesante. Para los sábados, domingos... Uno a veces, perdón, tiene como más asociado quizás almorzar en Ciudad Vieja, ¿no? Por el hecho de que, bueno, la gente trabaja por acá y para salir del paso. Y en realidad hay un montón de propuestas. De una, de una. Y también, la verdad es que la Ciudad Vieja a veces, en los días de semana, es un poco engorroso para estacionar, entonces a mucha gente dice, uy, no, no sé qué. Pero sábado y domingo son ideales, porque hay un montón de lugar, nada, las plazas, la luz de Ciudad Vieja, recorrerlo. Más allá del patrimonio, hay un montón de propuestas súper lindas. Aparte, tal cual lo que decimos, estamos cerca de la Rambla, cerca de las plazas, y en una propuesta así, que es como para recorrer, picotear en algún lugar, no quedarse con las ganas de ir a otro, probarle. A mí me gusta compartir siempre, porque no me gusta quedarme con las ganas de probar las distintas propuestas que recomiendan en los locales. Así que también, vengan con sus familias, prueben de alguna cosita, vayan caminando, prueben de otra, pueden descansar en alguna plaza si se pegar una panzada y después volver a repetir, o un postre. Exacto, porque además va a ser largo, vamos a estar todos sábado y domingo de 11 a 18, así que tienen para desayunar, almorzar media tarde, y así como decís vos, nada, ser un lindo circuito, caminar toda la Ciudad Vieja y esta propuesta de Ciudad Vieja Cocina, y disfrutar este sábado y domingo de Patrimonio, que además están todos los museos abiertos, todos los edificios tremendos, que la verdad que para mí es una fiesta muy linda esta, está buenísimo. Me encanta la propuesta, a mí que me gusta mucho salir a comer, pero no quedarme con las ganas de probar cosas, me encantó la propuesta, me parece que el domingo me voy a pegar una vuelta por acá. Por favor, me encantaría. Seguimos con ustedes, amigos, queda la invitación hecha, y si quieren podemos venir en grupo, que somos bastantes, así podemos probar un poco de todo. Impecable, encanta la idea. Claro, me encanta, claro, es fantástico. Tremendo. Bueno, tengo recomendaciones.